Hola amigos de MarTV, bienvenidos una vez más a un nuevo avance de La Madrastra, vamos a hablar del capítulo 7. Veremos que el amigo y abogado de Marcia está bastante preocupado porque piensa que ésta podría estar en un grave peligro. Claro, por todas las personas que la rodean en este momento, y entre esos podría estar el asesino de Nicolás. También vemos que Lucrecia y Florencia no descansarán hasta poder deshacerse nuevamente de ella. Es que la verdad le tienen mucho odio, pues cada uno de ellos mintió en su juicio e hicieron que la metieran 20 años a la cárcel. Por su lado, Marcia hará todo lo posible para recuperar a sus hijos y no descansará hasta poder hacerlo. También vemos que Paula está muy asustada, pues vemos que hay un video de ella circulando donde está muy íntima con su amante. Esteban y está muy cerca de descubrir el video y con quién lo está engañando Paula. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.